Continuamos entonces con la lectura de este capítulo, El chamán, en torno al libro Joseph Beuys, del autor Bernard Lamarche Badell, publicado por Ediciones Ciruela en el año 1994, traducción de Edison Simons, y que estamos leyendo en torno a ser eje de la segunda parte de análisis de la vida y el arte de Joseph Beuys en este seminario que estamos dictando desde la bomba de miel, desde la fundación La Bomba de Miel, el seminario que hemos llamado Joseph Beuys, y que estamos dictando desde aquí en torno al análisis, el estudio y la difusión de los libros que acerca de Joseph Beuys y escritos por el propio artista, están dentro de la colección Biblioteca Fabiola y Camosi, que conserva, resguarda y cuida la fundación La Bomba de Miel. Estábamos entonces en el capítulo El chamán, estamos trabajando con este capítulo, capítulo que, bueno, venimos leyendo y que habíamos terminado definiendo, ¿no?, en este último tramo del audio anterior, en torno a este Beuys, ¿no?, que está trabajando con esta idea, ¿no?, con esta ideología, porque como bien nos dice Lamarche Badell, si uno le pide a Beuys ideas, Beuys te devuelve ideologías, ¿no?, o ideales, ¿no?, aquí la traducción también juega un papel interesante, ¿no?, es ideales o es ideología, bueno, habrá que ver y también habrá que ver cuál es realmente el sentido en Lamarche Badell de decir ideales y no decir ideología, ¿no?, pero evidentemente Beuys, cuando uno le pide ideas, te devuelve estas cosas, ¿no?, una especie de ramificación en ideales, ideologías y diría yo que incluso imaginería, ¿no? Aquí entonces, cuando le pedimos a Beuys ideas acerca de la obra única de arte, Beuys nos devuelve un ideal en torno a la multiplicidad, ¿no?, a que la obra única de arte la puede poseer una persona o una institución y, bueno, luego generar a partir de eso una visión siempre que, bueno, Beuys nombra acerca de lo pornográfico, ¿no?, una visión de deseo nunca cumplido, digamos, ¿no? O sea, una visión de ir a ver siempre algo que las instituciones públicas, ¿no?, de esa Alemania socialista pertenecía al pueblo, pero que nadie podía tener para sí, digamos, ¿no? Entonces, en ese juego hay una situación de ver desde afuera, ¿no?, un poco también lo que trabajó Duchamp a través de la idea del mirón, a través de la idea del guayer, de ver desde afuera lo que pasa en una situación de la que uno es parte, pero solamente en esa función, como mirón, ¿no? Beuys no quiere que seamos mirones del arte, no quiere que seamos guayers en el arte, no quiere que disfrutemos de nuestro propio placer a partir de mirar el placer de los otros, sino que Beuys quiere que todos compartamos, en la medida que nos dé la gana, todo lo que sea posible, ¿no? Para ello siempre busca alternativas y en caso, ¿no?, de lo social, bueno, habla de la escultura social, en el caso de la plástica, habla de la plástica ampliada y así sucesivamente, por ejemplo, con la obra de arte tradicional única, ¿no?, lo que podríamos entender en esa época como la obra de arte original, ¿no?, el original y no su copia, Beuys prefiere la copia, ¿no? Beuys prefiere la copia porque la copia es la que tiene un aura que no está constituida en el todo, digamos, sino en las partes, ¿no? Y Beuys lo que quiere es jugar con esta idea, ¿no?, de que no va por el todo, sino va por las partes del todo, ¿no? Y que las personas puedan tener el todo a partir de la parte, ¿no?, a partir de las partes. Entonces, esta idea de los múltiples de Beuys está jugando un poco con esto constantemente, ¿no?, en un juego que no es simple, es un juego complejo, pero no por eso complicado, ¿no? O sea, es algo que es fácil de comprender. No obstante, es algo muy complejo en torno a todas las partes que lo componen, ¿no? En ese sentido es que, bueno, estábamos leyendo esta última parte, ¿no?, que decía que Bernal Lamarche Badell nos estaba contando, ¿no? Y que, bueno, yo estaba ampliando para poder ir comprendiendo de qué habla, ¿no?, cuando asevera Lamarche Badell esto, ¿no? Decía Lamarche Badell, los objetos únicos, los objetos que pueden ser únicos, ¿no?, o pueden ser editados en múltiples para Beuys, ¿no?, constituyen, por supuesto, una tensión de la obra, ¿no? La obra manifiesta de Beuys en los múltiples, más solo tiene sentido en su valor denotativo del proceso, perdón, la obra manifiesta de Beuys como única, ¿no?, tiene sentido denotativo del proceso en que están integrados, por lo cual el artista atribuye a menudo a determinados múltiples, ¿no?, de esas obras, ¿no?, a la multiplicación de la imagen y en torno a eso, al gesto, ¿no?, en el múltiple, porque el múltiple no es solamente una imagen, no es solamente una postal, ¿no?, es un objeto, que deconstruye la idea de lo único. Dice entonces Beuys a esto, ¿no?, le da mayor valor representativo en su trabajo en comparación con las composiciones únicas, ¿no?, con la obra única o con la obra original. Continúa diciendo entonces la Marce Badell, las acciones principales de Beuys de los años 60, ¿no?, a las que se viene refiriendo son, por ejemplo, ¿no?, el silencio de Marcel se sobrevalora, que es una acción del año 1963, y que esto esté en relación a lo que decíamos en audios anteriores, ¿no?, respecto a esta situación de Beuys crítica sobre Duchamp, en torno a que Duchamp planteó cosas muy tajantes para el arte moderno y cosas que habían sido realmente revolucionarias dentro de lo revolucionario, que ya era el arte moderno, pero que, bueno, se estableció muy rápidamente también de una manera institucionalizada, ¿no?, el arte moderno muy rápidamente se institucionalizó y por lo tanto cayó en el sistema, ¿no?, se sistematizó. Duchamp lo que hizo fue siempre generar a partir de eso una problemática, ¿no?, y salirse del sistema y generar arte por fuera del sentido del sistema, ¿no?, por fuera básicamente del sentido, ¿no?, e incluso podría decirse de una manera muy, este, muy, muy controversial, pero bueno, es como también lo dicen, ¿no?, por fuera del lenguaje, ¿no? Duchamp generó cosas por fuera del lenguaje que hoy por hoy podemos entender a partir de otro tipo de apreciaciones de la obra de Duchamp, ¿no?, en torno a ciertas herramientas que no son específicamente las del lenguaje o las del postestructuralismo del lenguaje, ¿no? Bueno, es difícil, es complejo, pero bueno, no vamos a tocar eso ahora. Sí, vamos a decir que Boyce, que ya trabajaba con algunas de esas herramientas, ¿no?, como por ejemplo este tipo de esoterismos o de mediums, ¿no?, de situaciones medium y demás, ¿no?, a las que Boyce se entregaba, ¿no?, y con las cuales jugaba a lo hipnótico y realmente, bueno, terminaba, no sé, diría yo que, bueno, como dicen, ¿no?, los aquellos, aquellas que estuvieron presentes en estas, por ejemplo, acciones de Boyce, ¿no?, que lo decíamos también en relación a lo que Stakelhaus nos contaba en la primera parte de este seminario, realmente se generaban atmósferas muy extrañas, extrañas por poco definibles en lo conocido cuando Boyce accionaba, ¿no?, cuando Boyce hacía estas cosas que hacía, que tampoco se pueden, como ya sabemos, enmarcar dentro de las acciones, el accionismo, la performance o demás, ¿no? cuando Boyce hacía las cosas que hacía, se generaban ciertos ambientes energéticos, ¿no?, o se generaban ciertas energías en las cuales la gente entraba en trance junto con Boyce, que estaba en trance, y todo esto iba por fuera de los significados, ¿no?, porque iba tal vez por fuera, y digo el tal vez porque, bueno, habrá que ver cada quien que opina de esto, ¿no?, habrá hacérrimos defensores de que todo es lenguaje, bueno, entonces no hay forma de hablar de otra cosa, y habrá quienes pensamos que hay algunas otras opciones, ¿no?, además, y que eso no anula las buenas posibilidades y las ventajas que ofrece el lenguaje, ¿no?, que no son cuestiones que se tensionan como opuestos, sino que se generan complementarias, ¿no?, Boyce trabaja por fuera de eso, ¿no?, en buscar el arte por fuera de los significados, por fuera de significante y de significado, y por fuera de cierta estructura del lenguaje postestructuralista, ¿no? Por supuesto, por fuera de cierto pragmatismo y por dentro de cierta fe, por fuera de cierta estructura que va descreída, digamos, de cualquier otra fuerza que no sea la propia del ser humano como eje y centro, y Boyce, bueno, busca por otro lado, ¿no? Boyce entiende que Duchamp ya lo había empezado a hacer, Boyce entiende que Duchamp jugó con eso y que jugó muy bien, digamos, ¿no? O sea que en un estadío del arte moderno donde se estableció con mucho pragmatismo la función del arte en torno a una función política social, ¿no?, de los movimientos vanguardistas, por ejemplo, o los movimientos de vanguardia, Boyce dice, bueno, Duchamp hizo un tajo sobre eso, ¿no? Hizo un tajo y ese tajo que hizo, que, bueno, muchas veces se relaciona también, ¿no?, a esta propuesta de Lucio Fontana de hacer el tajo en la tela, ¿no?, de hacer el tajo en la expresión académica máxima para su zona de trabajo, ¿no?, que era la pintura, Duchamp, según Boyce, ¿no?, hizo este tajo, hizo este tajo de esta misma manera expandida que él lo hace con la escultura y con la plástica, ¿no?, con la escultura expandida y la plástica social. Boyce lo que dice es que Duchamp, no obstante, no se aguantó la presión y que se quedó quieto, digamos, ¿no?, que no fue adelante con un activismo en relación a lo que había encontrado y a lo que había propuesto, ¿no? Lo propuso, como no lo pudo imponer de una manera sencilla, prefirió hacer silencio, ¿no?, y que ese silencio está muy sobrevalorado en torno específicamente a una posibilidad que no es, ¿no? O sea, Boyce quiere quedarse con ese silencio como algo que no hay que valorar tanto porque en realidad no tiene valor, digamos, ¿no? Lo que hubiera tenido valor era que hubiera sido que Duchamp hubiera luchado por sus ideales y por lo que había planteado en ese tajo que hizo a la cultura moderna, ¿no?, del arte moderno, a la cultura de la modernidad, en el arte moderno, para decirlo mejor. Pero, bueno, Duchamp, según Boyce, ¿no?, fue muy tímido, muy blando, muy... se quedó quieto, digamos, ¿no? Bueno, la historia, como ya lo vimos también en audios anteriores, nos va mostrando cómo sistemáticamente a Duchamp se lo fue acomodando a la medida de lo que la historia del arte del momento y lo que la cultura del arte del momento en torno al arte internacional del momento podía soportar del tajo que Duchamp estaba haciendo en el arte, ¿no? Lo que Duchamp hizo fue tan extremo que no pudo ser soportado en la modernidad y tuvo que ser callado, digamos, tuvo que ser transformado, minimizado y como decíamos, ¿no?, en el caso de la reducción que se hace de la novia desnudada por sus solteros incluso en este título que se le da, ¿no?, a una de las partes constitutivas de ese proyecto Duchampiano, definitivamente inacabado, como lo dejó Duchamp, ¿no? Y esa reducción idiota que se hace de eso, ¿no?, en el gran vidrio, esa reducción sistemática, ¿no?, de transformar de nuevo un tajo que Duchamp hizo en la modernidad, en el arte moderno, transformarlo, ¿no?, en un tajo remendado, en una cicatriz que es el gran vidrio, ¿no?, volver a academizar lo que Duchamp había destronado, ¿no? Por supuesto, Boyce entiende perfectamente esto y dice, bueno, Duchamp fue un tímido, fue un cobarde, ¿no? Y dice, ¿no?, no sobrevaloremos lo que Duchamp cayó, o sea, pongámosle las palabras que hay que decir, ¿no? Duchamp tendría que haber luchado por eso y no haber aceptado que a la novia desnudada por sus solteros incluso se la llamara el gran vidrio, ¿no? Tendría que haber luchado y haber impuesto al arte su problemática en relación a lo sistemático. Debería haber luchado para que el sistema no se lo coma como se lo comió y para que el sistema no lo redefina como lo redefinió, ¿no? Sabemos que Duchamp no pudo luchar, digamos, Duchamp hizo lo que pudo, ¿no? O sea, y trabajó como pudo y no porque era blando, sino porque, bueno, usaba de otro modo su inteligencia, ¿no? La capacidad para adaptarse a esos momentos, a esos tiempos que vivió Duchamp, bueno, fue otra. Por supuesto, Beuys necesita constantemente, como también lo vimos en el caso de la primera parte de este seminario en torno al libro de Stackelhaus, necesita estar comparándose y compitiendo, ¿no? Porque eso, en realidad, en Beuys es una manera de espejarse y de reconocerse a él mismo, ¿no? No es una competencia desleal o una traición, sino es una comparación. Otra vez, ¿no? Esto de los términos boicianos, ¿no? O sea, Beuys necesita compararse con Duchamp porque necesita encontrarse a él mismo. Y en esto que habla, ¿no? Respecto al silencio de Duchamp, necesita encontrarse a sí mismo en torno a su activismo extremo, digamos, ¿no? No es contra Duchamp, es a favor de él, que muchas veces se malentiende también, ¿no? Bueno, estas, ¿no? Hay... Este tipo de problemáticas son las que tratan también estas grandes, como dicen, las acciones principales de los años 60, ¿no? Que aquí, entonces, la Marche de Badell dice El silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado o se sobreestima en el año 1963. También la acción El jefe del año 1964. Otra que se llamó 24 horas y en nosotros, debajo de nosotros, bajo el suelo. Esta de 1965. Después, la acción, bueno, una tal vez de las más conocidas, que es Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, también del año 1965. la serie de acciones, que en realidad, bueno, todo esto, bueno, está nombrado como acciones, pero no lo son como tal, ¿no? Ya sabemos que, según lo que nos contó, ¿no? Está Kelhouse en la biografía, ¿no? Él lo pone, bajo la supervisión de Boyce, ¿no? Pone acciones entre comillas, porque en realidad no son acciones, pero entendemos que esto está escrito en el año 1984 y esta investigación seguramente queda hasta de por lo menos dos años anteriores, ¿no? O sea, esto se está planteando en el año 82 o algo así. Y en el año 82, bueno, podemos entender que Bernal Lamarceva de él hable de acciones todavía, ¿no? Sistemáticamente, eso era, ese era el modo de tal vez definir esto que Boyce propone, ¿no? Con el silencio de Marcel Duchamp se sobreestima o el jefe o 24 horas y en nosotros debajo de nosotros bajo el suelo o en la acción esta que se denomina así, ¿no? Cómo explicar los cuadros a una libre muerta. Pero cuando uno llega a Eurasia, bueno, ahí uno ve que ya es casi imposible llamar a esto una acción, ¿no? O sea, Eurasia, que, bueno, acá la data de 1966, pero es un proceso muy complejo en el cual, bueno, todo está, es muy raro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, creo que Lamarceva de él tiene que caer en el estereotipo, ¿no? No le queda otra, pero bueno, tengamos en claro que es eso, es la caída en el estereotipo de una persona que está trabajando desde un lugar académico, ¿no? Desde la crítica desde ese lugar. Entonces, bueno, a esto lo nombra como acciones, pero no son acciones, ¿no? Tal vez parte de estas propuestas tienen que ver con las acciones, el accionismo, la performance, etcétera, pero no son necesariamente acciones, ¿no? Como tampoco son happenings, como tampoco son, bueno, qué sé yo, distintos tipos de posibilidades en torno a esto que se entendía, ¿no? Como ese aquí y ahora del cuerpo del artista realizando cosas, ¿no? Y entablando distintas relaciones con el entorno donde eso sucedía incluso con las personas que ahí había, ¿no? En el caso de Boyce, además, con las energías que habitaban ahí, ¿no? Boyce este canalizador, ¿no? Bueno, otra que nombra también es Tito y Figenia que es de 1969 y dice, continúa diciendo Bernardo Amarceva de él, son otros tantos procesos cuyo método de elaboración confirma la función de ritual de la que Boyce constituye a la vez el punto de convergencia y de difusión. O sea, es esto, ¿no? Empieza Amarceva diciendo las acciones principales de los años 60 son, nombra estas y luego dice, otros, son estos, ¿no? Son estas acciones, otros tantos procesos juntos con otros, ¿no? Con otros métodos de elaboración que confirman la función del ritual en el que Boyce constituye el punto de convergencia y de difusión de sus ideas. Está jugando la marcha evadera a tratar de decirnos y de no decirnos y dejarnos abierto el juego a la definición, insisto. Es una época difícil porque es un Boyce que está adelantado con este tipo de acciones como estuvo adelantado Duchamp en su momento, digamos, ¿no? Son tajos que Boyce está haciendo a la postmodernidad como Duchamp los hizo a la modernidad, ¿no? Y el sistema del arte está normalizando con lo conocido, ¿no? Como lo hicieron también con Duchamp. Son los postmodernos quienes pueden volver sobre Duchamp y revalorizar los tajos que hizo a la modernidad, al arte moderno y renombrarlos de otros modos, ¿no? Son, por ejemplo, Richard Hamilton, ¿no? Artistas como Richard Hamilton quienes revisan las definiciones como las que habían llegado hasta el momento de la modernidad en torno a la novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no? Que había llegado como el gran vidrio, ¿no? Y Hamilton revisa eso y republica junto con Duchamp la caja verde y vuelven a generar facsímiles de eso y vuelven a reestructurar, ¿no? De una manera yo diría que muy deconstructiva no obstante, pero vuelven a reestructurar ese error que había sido el gran vidrio, un error sistemático absolutamente intencional que había sido la definición de la novia desnudada por sus solteros incluso como el gran vidrio, digamos, ¿no? Por supuesto, esto no dura nada, o sea, esto dura apenas un par de ediciones de la caja verde en una especie muy bella del libro facsimilar, en un par de exposiciones donde se genera esta propuesta de Duchamp como esta maquinaria, ¿no? como este retraso en vidrio que no era obra, ¿no? Que no era obrar, que no era una definición académica en torno a un modo, ¿no? De la pintura ni de la escultura ni del objeto ni de nada de eso, ¿no? Sino que era otra cosa una transversalidad de definición como problemática dura muy poco porque luego el sistema otra vez lo reduce, lo reduce de manera yo diría que lastima tan profundamente de nuevo eso, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy no se puede reconstituir, ¿no? O sea, se estableció definitivamente que la novia desnudada por sus solteros incluso es el vidrio, ¿no? Es ese gran vidrio que eso no es así, ¿no? Pero incluso hoy se lo termina comprendiendo en general como una pintura en vidrio, ¿no? Cosa que es el peor error que se puede cometer en relación a esa propuesta de Uchampiana, ¿no? O sea, se lo volvió a transformar en algo retiniano si se quiere en términos Uchampiano, si bien no es tan así porque estamos en otra época y estamos bajo otras circunstancias a partir de la propia evolución del arte, pero bueno, eso no tuvo solución, ¿no? O sea, por ahora quedó así. En el caso de Boyce pasa un poco lo mismo, o sea, Boyce hizo tajos tan enormes sobre la postmodernidad, ¿no? Igual que lo hizo Warhol, tajos tan grandes que no no tienen todavía solución, ¿no? A veces se han tratado de poder ver en la magnitud que ciertas obras como Eurasia tienen, ¿no? Esta definición obra que se le dio a Eurasia tiene para poder abrirlas como procesos justamente, ¿no? Como algo que son problemáticas, no obras, no obrares, ¿no? Son otra cosa, ¿no? En todo caso, lo más cercano que yo diría podemos reconocer, ¿no? Es las definiciones en torno al obrar de Boyce, ¿no? Estas propuestas como obrares, ¿no? Pero tampoco alcanza, o sea, esto va mucho más allá. Todavía tal vez no ha llegado el momento en que se haga una verdadera revisión, ¿no? Todavía tal vez se está buscando en verdad esto y no es ahí, no es ahí donde tenemos que buscar ni tampoco es ahí donde se puede aprovechar lo que realmente Boyce profundamente proyectó en su práctica para nosotros como pedagogía, digamos, ¿no? Pero, bueno, todo por supuesto será su tiempo. En este caso, bueno, la Marceva de él lo está diciendo con claridad, ¿no? O sea, estas acciones, ¿no? Junto con otros procesos cuyo método de elaboración confirma la función ritual de la que Boyce constituye a la vez el punto de convergencia y de difusión, ¿no? Tal vez ahora que estamos en una época en donde hemos aceptado que no somos el centro de la humanidad, que el ser humano no es el centro de la humanidad, que convivimos, ¿no? en esta post-humanidad seres humanos con máquinas, con seres animados e inanimados de todo tipo, que convivimos en distintos planos de la realidad que se dan simultáneos, que además se pueden empezar a pasar, ¿no? a través de todo tipo de herramientas que van desde lo desde lo religioso hasta lo espiritual pasando por todo tipo de maneras de medium de regresiones de constelaciones de uso de sustancias etcétera, ¿no? Bueno, tantas inmensas maneras de poder experimentar los distintos planos que constituyen la realidad tal vez sea desde toda esta práctica de este nuevo tiempo desde donde se puedan revisar estas propuestas de Boyce como el tajo que realmente fueron a la posmodernidad, ¿no? Ojalá que así pueda ser y así es como, bueno, tal vez está proponiéndolo, ¿no? Aquí claramente la marcha de Badell. Continúa diciendo, da referencia ahora al jefe, ¿no? El jefe que es una de estas acciones entre comillas que nombra, ¿no? De 1964, dice, el jefe, por ejemplo, acción realizada por primera vez en 1963 en Copenhague, luego de, la volvió a hacer el primero de diciembre en Berlín, es una acción ritual, ¿no? Ahí está este juego, ¿no? O sea, ahí el juego, acción ritual, bueno, sabemos claramente que en artes no existe esta posibilidad sistemáticamente, ¿no? No existe una acción ritual. En todo caso, acá lo que hace la marciera de él es caer en un error sistémico o un error de sistema, digamos, ¿no? En una especie de hackeo en el que juega a abrir una herida también sobre su propio discurso, ¿no? Es acción ritual que está refiriendo específicamente a que prestemos atención en la noción de ritual, ¿no? Que de la acción vayamos al ritual, ¿no? Dice entonces el jefe, por ejemplo, acción realizada por primera vez en 1963 en Copenhague y luego el primero de diciembre en Berlín, es una acción ritual que tiene lugar durante ocho horas desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche. Boyce en esta acción, en este ritual, está tendido en la galería, en el eje diagonal, enrollado en una manta de fieltro de dos metros veinticinco y en ambas extremidades de este rollo de la funda de fieltro se ha colocado a dos liebres muertas, una de sesenta y cuatro centímetros y la otra de setenta centímetros. En la base de la pared izquierda de este ámbito donde está ocurriendo esto en esta galería se han depositado un bloque de margarina alemana de ciento sesenta y siete centímetros de largo y a ciento sesenta y cinco centímetros del suelo se han enganchado un mechón de cabellos y dos uñas. A la derecha en el suelo y contra la pared otro bloque de margarina semejante al primero está puesto está como ahí el ahí en las obras de Boyce es muy importante también porque tiene hacia esta situación del ritual continúa diciendo la marce de Adel junto a Joseph Boyce otra manta de fieltro está enrollada en torno a un bastón a intervalos regulares gracias a un micrófono colocado dentro de la funda donde yace Boyce y mediante un poderoso amplificador se oye latir el corazón del artista luego se oyen silbidos Boyce murmura gruñe resopla pronuncia en desorden letras del alfabeto a mayor distancia se pueden oír también composiciones de Eric Andersen y de Henning Kristiansen registradas por un magnetófono en oposición a los ruidos que provienen de la funda de fieltro algo que va ahí como tensionándose disonante la acción termina a la medianoche y Boyce responde a partir de esto las preguntas del público o sea la acción termina pero Boyce sigue hablando en este caso con el público o sea la situación que es de trance que es este ritual se legitima en esto que sigue haciendo Boyce o sea Boyce se desenrolla y empieza a hablar con el público y el público está en trance Boyce está en trance y todo es un ritual digamos otra acción continúa diciendo aquí Bernardo la marge vadell otra acción particularmente importante cuyo reportaje fotográfico ha contribuido con mucho a asegurar la fama de Boyce fue realizada en 1965 en la galería Schmela de Dusseldorf y se titula cómo explicar los cuadros a una liebre muerta en esta acción durante tres horas Joseph Boyce recubierto la cabeza recubierta su cabeza de miel y de polvo de oro sentado en un taburete y estrechando cariñosamente entre sus brazos a una liebre muerta le va explicando el sentido del arte la galería donde tiene lugar la acción está cerrada al público que debe seguir la retransmisión directa por video desde afuera o sea de qué estamos hablando o sea estamos hablando de qué tipo de proceso solo está permitido observar la escena por una ventana de la galería o sea otra vez esto está ocurriendo como lo aclara Aquino en el año 1965 cuando cuando ya existe por ejemplo al público no obstante sin la posibilidad todavía de ser fotografiada la etandone de Duchamp que se mira a través de un agujerito de dos orificios que están en un portón de madera que tiene dos orificios por los que uno se asoma y mira lo que pasa adentro y hasta ese momento solo se conocía esa imagen lo que pasa dentro de la etandone solo se conocía por quienes habían mirado a través de esos agujeritos en este montaje que estaba en el que estaba y que está que sigue estando en el museo de filadelfia en Estados Unidos en el museo de arte de filadelfia las personas que habían estado ahí habían podido ver esto y habían podido relatar lo que habían visto pero no se había podido fotografiar ni haber visto a través de registros porque Duchamp en este hackeo final en este tajo final que hace al arte a finales de los 60 cuando muere y aparece esta obra póstuma deja explícitamente dicho y así se cumple que durante 10 años después de su muerte y de la aparición inmediata de su obra póstuma Letandone esta obra que se espía por dos agujeritos en un portón de madera nadie podía fotografiar esto que pasaba dentro de ese portón durante los próximos 10 años después de su apertura al público por supuesto no es la primera vez que existe una obra que se mira a través de algún tipo de agujero digamos de orificio de ventana que se mira desde afuera no es la primera vez Duchamp no inventó nada pero es lo que en ese momento estaba haciendo muchísimo ruido digamos o sea la obra Duchamp estaba realmente había conmocionado Letandone conmocionó el mundo del arte conmocionó a tal punto el mundo del arte que se reestructuraron muchas cosas a partir de Letandone en temas y en torno al sistema del arte ahí Duchamp realmente generó un activismo con esto un activismo a lo Duchamp o sea bastante silencioso bastante tranquilo porque bueno Duchamp había también sufrido los embates del arte desde todos los ángulos durante muchísimos años por lo menos 40 años ya no tenía ganas era un Duchamp grande un señor un adulto mayor que estaba dispuesto a otras cosas por supuesto que Boyce conocía esto y Boyce está jugando un poco con esto también está jugando a esta situación y está jugando por supuesto también con los nuevos medios en torno a la comunicación como son el video del circuito cerrado que en este caso era lo que estaba sucediendo o sea una cámara adentro de la galería que muestra afuera de la galería lo que pasa adentro a modo de reality show en una pantalla de televisión digamos en una pantalla en una proyección a esto por supuesto tampoco lo está inventando Boyce también lo había hecho en algún punto lo habían hecho en algún punto algunos otros artistas y estaban trabajando con esto y en el fluxus Boyce había descubierto también todo esto a partir de por ejemplo Namjoon Pai y estaba bueno por supuesto dándose todo en una conjunción por lo cual no podemos hablar específicamente de acción esto no es específicamente una acción esto tal vez tiene una parte de acción que es como decimos esto tal vez de explicarle a la liebre a la liebre muerta a los cuadros bueno tal vez eso podríamos entenderlo como acción ni siquiera creo que tal cosa fuera una acción pero bueno supongamos pero vemos la complejidad que tiene esto esto tiene una complejidad que es muy muy diferente en la posibilidad sistémica de denominarlo como acción acá creo que lo que o sea está bueno creo que está muy bien que que la Marceva del insista con la palabra acción y después se desdiga inmediatamente porque introduce esto dice otra acción particularmente importante cuyo reportaje fotográfico ha contribuido con mucho a asegurar la fama de Boyce fue realizada en 1965 en la galería Shemela de Düsseldorf y se titula como explicar los cuadros a una liebre muerta bien hasta aquí no acción durante tres horas dice Joseph Boyce recubierta la cabeza de miel y de polvo de oro sentado en un taburete y estrechando cariñosamente entre sus brazos a una liebre muerta le explicará el sentido del arte la galería donde tiene lugar la acción vuelve a reforzar está cerrada al público que debe seguir en la retransmisión directa por video desde afuera acá bueno también esta diferenciación que Boyce siempre quiere hacer entre acción o esto que están denominando como tal y la noción de happening a Duchamp no le interesaba el happening le interesaba en todo caso esto otro que se entendía como acción solo entonces continúa diciendo la masieva del este ha permitido observar la escena por una ventana de la galería al pie derecho de Boyce se le ha sujetado una larga suela de acero contra esta se ha depositado una suela de fieltro de la misma dimensión se ha enfundado uno de los pies del taburete en un rollo de fieltro y bajo este mismo taburete se distinguen dos huesos en ellos así como en la suela de acero se han escondido micrófonos gracias a los cuales se retransmiten las palabras murmuradas y a la verdad incomprensibles de Boyce a la libre muerta que está acostada como un bebé en los brazos del artista son audibles también los ruidos de pasos que conducen a Boyce hacia los cuadros colgados en la pared que el artista Boyce explica a este animal muerto es decir nos dice que es una acción pero nos da todo este detalle en el que evidentemente esto ya para los años 80 82 84 que esto está siendo escrito y publicado esto ya evidentemente no se trata de una acción esto ya no es una acción pero el juego sistemático es volverlo a acción porque si no el tajo a la posmodernidad es tal que la destruye digamos es lo mismo que pasaba con la modernidad de Duchamp si a Duchamp se le hubiera permitido realmente el tajo que estaba haciendo a la modernidad con bueno diría yo con la mayoría de sus obras como también pasa en Boyce con la mayoría de sus obras en torno a la posmodernidad bueno que hubiera sido realmente muy difícil de seguir estableciendo sistemáticamente lo que entendemos como arte moderno como arte postmoderno aquí obviamente hay una necesidad que está por fuera de la dimensión incluso de la Marce Vadel pero la Marce Vadel está jugando con todo esto nos está dando pistas para que no solamente comprendamos lo que está pasando con la acción en la descripción de tal sino además de cuáles son los extremismos a los que Boyce llega para en ese extremar sacar del sistema esto esta propuesta y transformarla otra vez en una problemática y no en una obra ni menos aún no en un obrar ni menos aún en una obra continúa diciendo en sentido transversal a esta importante acción de Boyce Boyce determina toda su problemática otra vez refuerza lo de problemática actuando como el vehículo que él encarna entre los diferentes órdenes que restituye al sesgo de los símbolos durante la mayoría de sus acciones Boyce está aislado del público y del mundo por límites discernibles y este aislamiento simbólico tiene por efecto representar el espacio singular de la concentración el espacio del lugar de la fundación del ritual a la miel que recubre su cabeza Boyce confiere varios sentidos que se conjugan en primer lugar la miel es el producto de una serie de transferencias entre distintos órdenes del vegetal al animal y del animal a la materia inanimada de la materia inanimada al hombre que la transforma en alimento la miel representa a continuación la imagen de una sociedad cuya estructura es en un modelo absoluto de organización y por último la miel se extrae de planos alveolados que representan la perfección formal y la estrecha relación complementaria entre materia y forma el polvo de oro que cubre también su cabeza o sea él está untado de miel y es polvoreado con este polvo de oro la imagen siempre muestra en todas las imágenes se ve claramente que está totalmente cubierto con esto o sea no hay ningún rincón de su cabeza su cara solo el cuello le queda sin cubrir pero es como una especie de enorme máscara que lo cubre de dorado o sea esta miel con la que está untada toda su cabeza su rostro y el polvo de oro que lo cubre totalmente con las orejas con todo digamos dice entonces la miel representa perdón perdón el polvo de oro señala a sí mismo el interés de Boyce por la identidad de la transubstanciación ya que el oro al igual que otros metales conserva su especificidad en los diferentes estados de su transformación del estado bruto al estado líquido hasta el polvo o su formalización en un esfigie aquí bueno esto también en torno a esta noción muy moderna pero que en la posmodernidad se revisa y se va a desarrollar también a través de distintos tipos de prácticas con sustancias o con plantas yo diría que más relativo a plantas pero bueno también se utilizaron químicos o elementos que venían de la química o que modificaban la química la química digamos de un organismo humano que bueno con las que Boyce está trabajando esto de alguna manera en torno también a la energía pero a una energía que viene de cierto orden como digo de revisión en la posmodernidad de lo que había sido muy intenso como posibilidad en la modernidad y sobre todo en la primera modernidad tal vez antes de lo que entendemos ya se denomina arte moderno y que tiene que ver con toda esta esta noción de alquimia por supuesto que el gran representante de este juego es Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud que en este caso obviamente es como una referencia lejana si se quiere no es una referencia que esté cercana pero esta noción de la alquimia en Rimbaud como se escribe Rimbaud Arthur Rimbaud en Rimbaud Rimbaud la noción esta de la alquimia es un poco la que está utilizando aquí la marché para llevar esto a nuestro conocimiento es una noción en la que Boyce por supuesto trabaja y trabaja a partir de estos de por ejemplo el oro que mantiene en la transformación siempre sus sus características esenciales pero que permite una transubstanciación en Rimbaud la transubstanciación está dada en torno a la imaginación y es aquí donde hace eje creo por lo menos es mi punto de vista en torno a esta posibilidad la marcha de él respecto a Boyce la transubstanciación en Boyce no es específicamente sobre la materia sino sobre la imaginación de la materia y esto viene de esa de esa relación que además es una situación muy presente en en el arte y la literatura francesa de los años 80 que están revisando a a Rimbaud y están revisando a los poetas malditos y están revisando muchas cosas que están en relación un poco con esto con cierto tipo de sustancias que generan cierto tipo de nociones de transubstanciación que 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 están siendo la base seguramente para esta esta estas aseveraciones que bueno por si digamos Boyce no hizo tales digamos ¿no? ya vamos a ver qué dice Boyce no obstante porque Boyce por supuesto habla de esto y habla mucho pero es importante ¿no? entender que que de dónde desde qué lugar está enfocando esto en el caso de este escrito de estos textos de Hernán Lamarce Vadel vuelvo entonces a leer el polvo de oro señala a sí mismo el interés de Boyce perdón sí por la identidad de la transubstanciación por la identidad de la transubstanciación ya que el oro al igual que otros metales conserva su especificidad en los diferentes estados de su transformación del estado bruto al estado líquido hasta el polvo o su formalización en una efigie además el oro representa en la civilización el concepto de valor depositado en polvo sobre la cabeza del escultor el oro adquiere el valor de un casco un casco aislado que protege la sede del pensamiento que es la cabeza aquí bueno este estadio postestructuralista per se también de una época los años 80 digamos el acero y el fieltro bajo la suela son los elementos esenciales conductores de la energía en la posición que ocupan estos elementos significan también la situación decisiva de la verticalidad humana y de la ambulación del bípedo corolario del instante inaugural de la industria de los utensilios gran número de objetos en las acciones de Boyce y el bastón en particular están enfundados en un rollo de fieltro por un lado el fieltro en su origen es una especie de tejido producido producido por el batán y la aglutinación por efecto de los secantes de pelos de animales y muy particularmente de los conejos o las liebres la constitución orgánica de su producción le confiere por añadidura una función de aislador ideal y de tejido impermeable dentro del material de Boyce el fieltro está por tanto dotado del poder de conservar y proteger pero también el de ser el mágico enlace entre naturaleza y cultura nacimiento y muerte animalidad y humanidad y por ello cobra un carácter propiamente totémico en el dispositivo del escultor bien aquí entonces estos juegos por un lado nos dice nos abre a una especie de de enorme retórica y por otro lado nos cierra sobre la definición académica pero la Marce Badele está jugando a que ya nos ha guiñado el ojo y estamos todos entendiendo el código continúa diciendo el sistema de la fonación y de la elocución reviste capital importancia entre los innumerables materiales de la artista y la voz no es únicamente el conductor de un mensaje sino que de por sí en su sonoridad constituye una materia que el escultor utiliza por su doble valor de energía indiferenciada y energía articulable en la acción como explicar los cuadros a una libre muerta la voz de voice es captada parcialmente a partir de unos huesos aquí la denotación es clara se trata de un ritual mágico que figura la potencia del espíritu o sea que pone de manifiesto la potencia del espíritu y de la vida para atravesar la muerte sin dejar de conferir a la muerte un papel de conductor y de transición de la voz hacia sus destinatarios la libre muerta que voice tiene cariñosamente entre sus brazos constituye un símbolo central de su obra como ya hemos dicho continúa diciendo si el siervo representa a Cristo esto lo está aseverando sin haber hablado específicamente de yo antes pero lo conocemos a través de la Marche Badel a cierta iconografía en relación a esto que está diciendo no tal pero algo así si el siervo representa Cristo la liebre denota el nacimiento en la tierra el crecimiento y la multiplicación la forma agazapada y secreta en la materia y también el movimiento y el nomadismo la liebre es un animal totémico de la visión del escultor es ante todo una función al igual que los demás signos recurrentes en la obra de Bois en este sentido la liebre el ciervo el chacal el cisne la cigüeña el caballo son figuras del pensamiento Levi Strauss ha dado de ellas la mejor definición posible que abarca a la perfección la posición que ocupan en el universo de Bois dice Levi Strauss los animales del totemismo dejan de ser solamente o sobre todo criaturas temidas admiradas o codiciadas su realidad sensible deja traslucir nociones y relaciones concebidas por el pensamiento especulativo a partir de los datos de la observación se comprende por último que las especies naturales no se escogen porque son comestibles sino porque son pensables a esto lo dice Claude Levi Strauss en el libro Le Totemisme au Joului o sea el totemismo de hoy esto publicado por la Universidad de Francia en París en el año 1962 continúa diciendo entonces la Marche Badell en efecto el totemismo individual de Boyce es un pensamiento proyectivo en términos de metáforas rituales cuya función consiste en representar y reconciliar los polos de la disyunción judio-cristiana del hombre y de la naturaleza cuando Boyce declara haber propuesto una visión más vasta de la escultura es excesivamente modesto porque a la verdad con la metáfora misma de la escultura lo que Boyce propone es asumir globalmente la realidad por lo demás la escultura de Boyce no constituye únicamente el entorno en que aparece ni los objetos que él concibe sino que abarca el conjunto de trabajo de asociación de ideas de imágenes de emociones estructurado por oposiciones y correlaciones exclusiones e inclusiones compatibilidades e incompatibilidades por estas acciones rituales cuyo móvil reside en combinar y asociar las representaciones materiales del continuo de una relación mental Boyce determina una lógica apropiada a la vez diacrónica y sincrónica de los elementos más allá de las disyunciones constituyentes del pensamiento civilizado dos puntos naturaleza barra cultura animalidad barra humanidad racionalidad barra irracional materia barra pensamiento etc es decir no deconstruye los los pares binarios continúa diciendo la marge Badell condensando en sí mismo y difundiendo el mágico poder de asociar elementos de órdenes contradictorios el individuo Joseph Boyce se manifiesta notemos esto no lo nombra como escultor ahora lo nombra como individuo el propio la marge Badell ha deconstruido su noción de escultura acaba de hacer una manifestación de su propia autocrítica digamos entonces ahora se refiere a Boyce como un individuo dice el individuo Joseph Boyce se manifiesta con valor de una metáfora algo también dentro del decálogo de Boyce cuando él dice soy una metáfora soy una metáfora a esto lo dice en torno también aquello que se entiende en ese momento en relación a la metáfora que es esa primera noción abierta de posverdad continuamos en el próximo audio a la metáfora a la metáfora